hola queridos amigos del canal sean bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy el señor youtube y en esta ocasión traigo un vídeo que como ya vieron en el título por favor por favor no acepten las ofertas que te da electra en estos pues en estas fiestas de días de reyes sí porque se los digo porque hoy es 5 de enero del 2020 que pues ya estamos empezando el año bien con actitud con sabrosura con todo y lo que yo quiero decirles a ustedes es de que no acepten las ofertas de de la tienda si en todo lo que sea en celulares en relojería en todo lo que sea no acepten nada de esto porque miren vamos a hacer el recuento de que nos vamos a meter a la tienda oficial y este bueno este vídeo va a estar libre no va a estar censurado de comentarios ni nada porque quiero que ustedes opinen y porque yo quiero darles explicar y quiero darles a mencionar lo que pasa primero voy a darles la explicación lógica o breve de del tema de acuerdo bueno vamos a suponer que tú quieres sacar una bicicleta y la bicicleta te cuesta 5 mil pesos cerrados pero a crédito te va a salir a pagar vamos a suponerle que te va a salir a pagar a 110 pesos por semana vamos a suponerle que por durante 80 semanas casi un año un año por ahí no tú vas a comprar el artículo pagas con tu tarjeta y te la llevas no muchachos de los cinco mil pesos que te puedes gastar al contado el extra te lo va a dar como unos siete mil quinientos seiscientos pesos porque la está sacando a crédito porque te va a cobrar el interés y obviamente como ya sabemos la típica cosa de que si te atrasas pues entonces ahí sí se vienen ya cosas como por ejemplo no sé se te vienen cosas como por ejemplo qué sé yo otros gastos otras cosas que a lo mejor ya no tienes para pagar y ahí sí te vienen los problemas bien cabrón así que ya les digo no muchachos ahora se lo compren todo lo que vayan a comprar el día de hoy para el día de reyes por por esto como se llama por vaya de contado se apaguen lo todo de contado el extra el día de hoy va a operar normal de 9 a 9 ahora que si eres alguien humilde pues puedes comprar otras cosas en en otros apartados y como por ejemplo tianguis o otras tiendas pero yo la verdad con tiendas electra no voy no voy no voy no voy así que bueno voy a pasar al grano que es mostrarte algunos precios que están disponibles el día de hoy no te estoy obligando a que compres en la tienda te estoy dando unas sugerencias y te estoy dando consejos para que pues el día de hoy no la vayas a jetear y vayas a comprar en esta tienda obviamente la gente de dinero que puede pagar que lo tiene y tal va a la mejor y hasta lo saca de de contado o lo pueden sacar a crédito por ahorrarse la molestia no así que bueno vamos al grano hola a todos qué tal ya estamos pues de regreso aquí con el vídeo y pues estamos prácticamente aquí en la tienda la tienda oficial de electra voy a subir esto un poco así está bien ya estamos aquí con la tienda electra y como ven pues prácticamente la tienda que es en línea donde puedes comprar aquí por internet sin ningún inconveniente de acuerdo así que bueno yo les voy a mostrar entonces en este vídeo las promociones que tiene esta tienda bueno aquí podemos bajarle un poco el catálogo y tenemos por ejemplo un 70 por ciento de descuento que menciona y tal y bla 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 bueno vamos a meternos a un departamento vamos a meternos por ejemplo al departamento de vamos a ver en electrónica vamos a poner vamos a checar algunos precios para que yo haga la valoración con ustedes y para que les explique bien cómo va la cosa para que pues algunos no no vayan a andar ahí diciéndome otras cosas de acuerdo bueno aquí en electrónica vamos a ponerle a ver a ver a ver a ver vamos a ponerle bueno no creo que no es aquí vamos a poner por ejemplo en telefonía bueno vamos a ponerle de la marca del cel el teléfono que sea el chiste es entrar primero a un departamento y catalogar bien vamos a esperar a que nos cargue la página la página del diablo como le llamo yo donde puedes comprar en línea bueno aquí nos pone recibe tus pedidos de uno a dos días hábiles gratis aunque a veces es más tardado y como ven tenemos celulares de diferentes precios modelos bien vale vamos a checar un celular el que quieran ustedes vamos a poner por ejemplo que ustedes quieren comprarle un celular a su sobrino un celular bueno obviamente que a lo mejor el sobrino lo va a desmadrar o si es una persona que de verdad cuida sus cosas pues vale vamos a meternos aquí aquí tenemos un teléfono de nombre de hawaii nova 5t con 128 gb de color negro vale vamos a nada más vamos a meternos para verlo bien vamos a catalogar de un producto bien aquí lo tenemos a coño donde está a puta página que dice que no encontré lo que estaba buscando a ver bueno vamos a poner otro otro artículo el chiste es que lo lea por ejemplo este de acá se ve que es un poco más sencillo vale este sí sí está ok tenemos aquí pues el teléfono ven que puedo yo desplazarme para verlo igual de igual modo aquí si le doy clic puedo ver la otra parte de acá que sería la cámara y bueno y tal no lo mismo si lo puedo poner lo puedo ver de este lado vale así que bueno vamos a ver primero tenemos dice vendido y entregado por electra dice consulta políticas de envío y garantía aquí ok bien ojo aquí tenemos el precio el precio es de 3299 pesos de contado aquí podemos escoger prácticamente en los artículos que o las unidades que vayamos a requerir sí y aquí le damos comprar para darle comprar al botoncito y nos va a lanzar otra página donde pues nos va a mandar al a una página donde tenemos que poner pues otras cosas vale bien si lo pagamos a crédito nos va a salir a 73 pesos semanales sí bien dice aquí precio calculado a 72 semanas exclusivo en línea sin enganche sujeto a la aprobación de crédito conforme a las normas de Banco Azteca o sea que este celular si tú lo compras a crédito lo vas a pagar a lo que dice ahí 72 semanas imagínense o sea es casi un año entonces vamos a ponerle 72 semanas vamos así aquí hacerla la división en mi celular permítanme entonces sería así si vamos a checar la cuenta sería 72 semanas por 73 pesos que sería lo que estamos lo que lo que vamos a ver semanalmente y nos sale un total de 5256 pesos o sea de 3299 nos están sumando nos están sumando casi dos mil y pico o sea estamos pagando o regalándole al banco dos mil pesos y cacho más y si creen que yo les estoy mintiendo hagan la cuenta a ver permítanme a ver para que no 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 vean ustedes que yo les estoy mintiendo o sea aquí vamos a hacer la la cuenta en la calculadora aquí está mi calculadora permítanme déjenme la hago más pequeña aquí está la calculadora vale entonces ustedes tienen que multiplicar las semanas aquí muestra 72 semanas aquí está 72 por 73 pesos que vas a pagar tu acrédito y aquí está 5256 pesos es lo que vas prácticamente tú a pagar si ya cuando lo termines entonces para que vean ustedes que pues esta tienda se las malogra así que bueno dice que puedes pagar meses sin intereses bueno eso ahí lo vemos en otro y bueno pues aquí prácticamente tenemos las características este es el número el número del pedido la marca el modelo la pantalla de 5.7 cámara trasera de 11 no 1.3 no si 13 13 megapíxeles creo que dice 1.3 no sé bien creo que es 1.3 memoria ram de 2 gigabytes cámara frontal de 8 megapíxeles y bueno pues aquí nos pone que recibes el envío gratis y bueno que pagas con crédito electra y nos pone una descripción y nos pone aquí la 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 compañía de acuerdo así que para que vean ustedes ahora vámonos a por algo más caro vamos a vamos a buscar otra cosa vamos por ejemplo buscar aquí en el área de videojuegos vamos a buscar aquí en el área de videojuegos coño ponme ahí tío un xbox 360 que le quiere que le quieras tú regalar a tu pequeño hijo o sobrino o no sé al pariente que tú quieras que le quieras regalar un xbox 360 bueno estos son juegos y nada más para que vean que hasta los los juegos salen caros pero bueno vamos a ver no yo quiero ver las yo quiero ver las consolas a ver xbox one consolas a ver un xbox one vale para los amantes de los videojuegos vamos a ver bueno a ver bien aquí tenemos una consola consola xbox one con memoria de 500 gb dice reacondicionada más tarjeta que quiere decir reacondicionada o sea quiere decir que esta esta consola ha sido armada de acuerdo si te interesa la compras pero vámonos por algo más nuevo por ejemplo esta de acá es nueva no consola xbox one ese de un terabyte bueno y de stars wars o no sé qué chingados vamos a meternos a esta y vamos a vamos a comprobarlo y vamos a meternos a este producto para que vean que yo no les estoy mintiendo ok tenemos aquí lo mismo vendido y entregado por electra lo mismo tenemos aquí el número de piezas que vayamos a requerir y aquí dice que de ocho mil novecientos noventa y nueve o sea ese era el precio lo bajan a cinco mil novecientos noventa y nueve vamos a ponerle seis mil pesos a pagar con un crédito electra de ciento diez pesos semanales vale ahora dice acá precio calculado a ciento dos semanas exclusivo en línea sin enganche sujeto a la aprobación del crédito conforme a las normas de banco azteca ufale ojo acá hacemos la misma operación anterior vamos a abrir acá nuestra calculadora y aquí está nuestra calculadora vamos a calcular que de ciento diez ciento diez este sería el precio que tú vas a pagar semanal por ciento dos semanas sale y en esto viene saliéndote el juego a once mil doscientos veinte pesos pues electra te está subiendo de intereses seis mil doscientos veinte pesos más sale entonces como es que les digo aquí ustedes pueden meterse a la página para que ustedes vean que yo no estoy mintiendo y que estoy diciendo las cosas con la verdad para que luego no me digan oye señor youtube miente no yo no miento ustedes están viendo ya y lo están viendo aquí prácticamente porque yo se los estoy diciendo pero ustedes y pues prácticamente en ustedes quedará si quieren o no quieren comprar a crédito así que chicos pues con esto damos por finalizado el vídeo porque a lo mejor y pues algunos de los aburrí espero que el día de hoy cinco de enero compren sus reyes con respeto si los compren bien y pues que se pasen unas felices fiestas el día de mañana me invitan rosca vale les doy mi dirección y me invitan rosca voy a estar dejando en la descripción del vídeo mi contacto de teléfono para que puedan contactarme pues aquellas personitas que tengan dudas o aclaraciones sobre este tema así que bueno pues chicos nos vemos yo soy el señor youtube espero tengan un muy buen día así que nos vemos hasta luego y y y y y y y